lento el guepardo porque olfatea el relumbrar de su eficacia y la presa se inquieta al presentir la garra apto el guepardo arranque empuje visión cabal de la sustancia ya confirmar de un salto la cabal potestad sobre la masa boca sólo ganas y boca para el devorador inapelable hemorragia destrozo paladar